Tamken, si lo juega bien No está mal Veigar me gusta No tenemos mal equipo, tío La cosa es que el otro no La cantarina del otro equipo Espero que no sea Challenger, loco Mira lo que faltaba Che, sumares, tío Vamos a ponernos serios Seriedad, chat Seriedad Pon música para ganar, que no, que no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No puede ser, esté el Parga en el otro equipo Y la pichiyudi, tío Y policía al corcón, tío No me toques la polla Bueno, policía Es tu venganza contra el Parga, juega bien Acuérdate cuando te llamó R Gracias, o no Y te fuiste ofendido y lloraste, tío Es tu momento, tío Vamos a palizar al gordo, loco Policía, hazlo, tío Acuérdate, tío Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando, tío Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando, tío No hagas trampa, hijo de puta Tenemos que apelar a que policía Odia a Parga Entonces que intente jugar bien para ganarle Solamente a él Estoy poniendo gordito La Logegmx17x75 Hola, Chepi Hay que admitirlo Policía hace el trabajo perfecto Voy a mear, tío Que esta partida se viene tensa Pasando a otro tema ¿Ya no ves el Reddit? Si estarás las 12 horas en directo Sería una semana interesante Porque va a haber variedad Porque no hay rankers de LOL, ¿verdad? Sí Solo puedo decir Estas partidas son puro cine Ganamos chat ¡Temendo Virgo! Anorar 2 Cherez X75 Alguien dijo el nombre de policía Tres veces Gracias, supongo Exparga Cherez X10 No puede ser, tío No me quisiste en tu equipo Concilean Ok, alto Alto, ¿qué? ¡Parga, puto calvo! ¡Vuelve al gym! ¡Gilipollas! No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer X75 Este stream se está transformando En el mejor de la temporada Puro cine Gracias, policía No me troleas, policía Compra el ítem de sopor Olazuz 2 se ha unido A la chepa army XD A mí el calvo ese Me la trae floja Yo tengo un trabajo que hacer ¡Venga, tío! O sea, no puedes dejar Que Xparga te gane, bro En plan Es un real player, tío No te puede ganar, bro El chiba se va a reír Se va a reír de ti En una... Se va a reír de ti Todo el rato, ¿sabes? Y así está con una chica, loco Imagínate, loco Le podríamos humillar Entre todos, tío Imagínate, imagínate Que hay que Hagas llorar al Parga En el stream, ¿sabes? Delante de... De la minita Y dice ¿Por qué estás a policía, tío? Para ir... Para hacer... Es que... Como que un objetivo Como un Parga No me seas cerdo de mierda, tío What the fuck, tío De verdad Sois unos mierdas Todos os odio Menudo mal amigo, tío Que mal amigo Que no, que no, que no Que no, que no Vamos a jugar a ganar, ¿vale? Genial porque deja de volver El stream Somnífero Tío, cállate Somnífero a tu polla, tío Color de iglet Tú dale con tu troleo A la calva Que tienes a 5k De espectadores Confiando contigo Y que hagas llorar a Nisa Para darle contenido Hasta el tío sur Hijo puta Policia sos un crack Y haz llorar a Nisa Para Policía Para ya Por favor Tío Basta ya Tío Tío Que es mi reto De llegar a oro Tío Joder Vaya baja Joder X75 Pero después de ver La partida anterior Y ahora está la verdad Que esto es cine Ahora si se puso bueno Este stream cloroformo Tío, de verdad Sois unos hijos de puta Es Mi última oportunidad Para llegar a oro Y me la estáis jodiendo Entre todos Tío Está mi amigo Está Snipeándome Para joderme Tengo 3 amigos 4 Y uno está Snipeándome En plan Esto que es Y te ríes Me ponen que QW El pedazo de falso Déjate ganar Porga Déjate ganar O saco tus trapos Sucias del roleplay Tío 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 ¿Qué haces? Policía 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 No te dejes comprar Tú eres más que eso No te dejes Y me viene todo el mundo A gollo TEMENDO VIRGO Ibels X75 Que te hace una win Policía Que daño te hace Déjate ganar Parga Esta manca No puede quedar Fuera de oro Al menos El repechaje Que te hace una win K-E-K-W 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 Eres gilipollas Amarillo De verdad Que ponerle Más gananiza Cada día Peor No Me ha robado 34 minions Tío No paras de hacer Al gilipollas Me divean Encima entre 3 En plan Que cojones bro Y sé que no voy a ver Al Xavi En toda la partida Tío Hombre Es que Ir a bot Me parece Contra producciones Gracias 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 De verdad Por abandonarme En esta situación Pero loco Que me van Me van a matar Igualmente Tío En plan El tío Me puede comer a mí Y tirarme bajo torre También ¿Sabes? Joder Alguien que me entiende Si me es que viene Le deis subo al chino De verdad Eres un doble cara Siempre amenazando Con quitarme las subidas De la alimentación chino Tío De verdad Eres muy pesado Tío Eres muy pesado No sé que ha pasado Pero me he salido ¿Qué haces? Me he salido De tu mordisco Jódete L, L Swampi L, L Jódete Jódete Rabia como una perra Venga policía Acabo de volver De cenar Y todavía Sigues en plata Faltan 6 horas Para que cierres Stream Y mágicamente Mañana Aparecerás en oro No creo Es que tengo el menta Totalmente roto ya ¡PASA! ¡Tío! Tío ¿Tienes el mental roto? Cuando lo has tenido bien Yaya Tío 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 No puedo No puedo No puedo No puedo que eres la razón por el cual este stream tiene vida un saludo y por favor haz lo que puedas para carrear a la malarda que claramente se anda saboteando para subir de lo tiene casi siete horas en plata dos solo tú puedes lograr el cambio saludos muchas gracias anónimo no yo estoy muerta es que Juanfala Acheret x75 o la misa recién llego de trabajar y ese farm de virgo jajajaja joder tío me ha matado de un básico cabrones uno 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 calla y donde hace el trabajo sucio niemen sobornácter 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 aaaah tío tío basta ya policía porfavor jajaja amo como ya te la sabes y te preparas para el copi de albion online el famoso mm o rpg no lineal en el que escribes tu propia historia hijo de puta aaaah WEMEN DICE EL PEAZO DE MIERDA todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo con la economía orientada al jugador y albion tu puedes policías esta partida se esta jugando para joderme solamente clop es que no me lo puedo creer ¿Lml? mira estoy de una doble, es que no me lo puedo creer dentro a su vikingo Carola Carola lo nalgueó y le dijo este culito es todo mío si mi papi dijo Xavi Carola tenía su bella y estaba listo para investir a tu monito a lo que Xavi escucha el sonido de un chillido agudo que gritaba Xavi traeme agua fresquita era todo un sueño Xavi soltó una lágrima por la polla Madre mía, chat, callaros la boca por favor X75, te va a ver el gringo de tu equipo, no lo asustes que está, está vacilándome también no lo saludéis, chat, no le saludéis no le pongáis mira el otro que no para de reírse de mi que es esto, tío no voy a irme a Discord contigo WTF como que no lo voy a intentar, tío que estaba ganando todo hasta que ha venido policía amarillo x100 ay, ay, ay don't say that you are perfect es que es una lista, tío míralo, me está vacilando el Veigar ¿lo ves? I'm the king he got a Veigar y el otro riéndose y el parga en el otro equipo con la pizzi y Judy yo de verdad no puedo hacer más, loco habéis sudado del dragón pero que sudado del dragón que sudado del dragón ¿qué me dices? que loco estoy pingando dragón loco hacedme caso, bro que puta encima tendría la poquita vergüenza con ojos, caca 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 con ¡Con ojos! Por favor, que la Kayle se empiece a feder ya. ¡Qué mentirosos que sois! ¡Sois unos mentirosos de mierda, eh! Se puede ganar, se puede ganar. Ya estamos contra Parga, se puede ganar. Alicerna 1776 se ha unido a la Chepa Army. ¡Temendo Virgo! Don Barra Baja Moyoyoyo Cherez. X-75. Misa Melirina que estés jugando en modo automático y esperes que tu team haga todo. ¡Ay, Dios, no he podido más! Me ha metido con todo, loco. Tío, lo estoy echando ganas, pero no se puede, tío. No, no se puede, bro, no se puede. X-75. Hi, Veigar. We love you. We offer you Chavisculito. It's very good. Te venlo, amigo. MPC 46 Cherez. X-75. Vamos, Misa, hay una solución que no estás viendo. Y es jugar albión online. Que no, que no vas a jugar al albión, pero al menos... No, coño. No. Os quiero escuchar más. ¡Cállaros! En la que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Gemas únicos, todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo. Ay, qué lindo. Con la economía orientada al jugador de albión. En otras palabras, es el mejor juego del mundo. ¡Eso, tío! ¿Qué dice, Karen? ¡Qué guaynía! Gallico en Chir... X-90. Al Chile, Misa. Y los cojones, bro. O sea, yo no puedo hacer más por ganar una partida. Literalmente he humillado al Parga, pero a niveles insospechados, tío. Más malo el hijo de puta. El Kalman se ha unido a la chepa army. Y me vienen por detrás todos por ahí. La mejor partida desde que intentas jugar al LoL. No, es verdad. ¡Temendo Virgo! Geligüen Chiré, X-75, Misa, vamos. Tú puedes. Solo hay trolls y Xavi. No dejes que te quiebren el mental. El Xavi no quiere que llegues a oro, pero eres mejor que él. ¡Temendo Virgo! ¡Ganamos igual, Parga! ¡Gilipollas! Ni con policía puedes contra nosotros. ¡Eres malísimo! ¡Mira, pum! ¡Venga, detonadito! Parga, te hemos ganado con policía en el equipo. Yo, de verdad, me lo planteaba, eh. Parga, repos. ¡Qué palita le he metido! Le sacaba 4 niveles en la jungla, tío. Me cago en tu puta madre, policía. Me han metido... Me han metido Chad Restriction de 3 días por ponerle cosas a policía, loco. Esbirro, culiao, payaso, pipi, pipi, pipi. ¡Joder, tío! A él no le pasa nada, loco. Definitivamente esto es una parodia, tío. La verdad. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, tío. Sáquenme de aquí, chat. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, tío. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, tío. Sáquenme de aquí. ¡Temendo Virgo! Sáquenme de aquí. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Esto es un drama surrealista. Y a felicidades por tu tarjeta de 50 euros de Amazon. No, no, tío. No, no, tío.